que ocurría en General Güemes, en la intersección de Avenida Sarmiento y Ruta 34. Bueno, ¿por qué recordamos este hecho del 2019? Porque en la motocicleta iba de acompañante esta mujer que intenta incorporarse 38 semanas de gestación, de embarazo, producto de esa corisión termina perdiendo a su bebé, que ya estaba obviamente en términos para nacer. La trasladaron en ese momento de urgencia hacia el Hospital San Bernardo de nuestra ciudad, repito, desde General Güemes, lamentablemente este niño falleció. Bueno, va a comenzar el juicio de esta causa, está imputado el conductor de este vehículo, como observamos la maniobra que hace, viene del carril contrario y se cruza, quiere doblar, hace una maniobra obviamente imprudente, esto de acuerdo a la investigación fiscal, esta Cámara de Seguridad ha sido fundamental para los fiscales para poder determinar quién tuvo la responsabilidad y la culpa de este hecho. Bueno, va a comenzar el juicio contra esta persona que está ya imputada por varios delitos, son como 5 o 6 delitos por los cuales está imputado.